Ahí me gusta, miren como hierro del aceitito con el pescado adentro. Miren que rico, una picura. Estas son las que te vas a llevar al gusto. No es burro, tanto. Ahí está Susy ya. ¿Qué es eso? Es un plan, esto es una plastilina. Ahí está, es una plastilina. Fíjense, ¿para qué sirve? Nomás para jugarlo. Wow. Esta, ya guardaron los pescados, miren ya. Está todo vaciado, limpio. Huele a cloro. Ya para que mañana ya, mañana será otro día. Ya todo está, ya somos los últimos mercaltos. Compran su mojarra y se lo fríen sin costo extra. Miren que delicioso. ¿Qué piensas de llenando el balay? No sé. Sí se siente. Apenas llevo ocho días. Ocho, eh. Me chiste, es que no te dan guardo suela. ¿Qué piensas de llenar? Gracias. asc